¿Qué tal mi gente? Bueno, al final que Jaime Peñafiel acuse a la reina Leticia de, digamos, haber acabado con la vida de Erika de una forma indirecta, es decir, por no haberle dejado ver a las niñas, cuando por cierto, Sofía todavía no había nacido, ¿vale? Las fechas no le cuadran muy bien a Peñafiel, hay cosas que se tiene que hacer mirar antes de dar declaraciones. Parece ser que hay dos testigos, claro, hay dos testigos que solo pueden hablar dos, porque Erika ya no está con nosotros desgraciadamente, y serían la verdad del suicidio de Erika, habla del testigo clave, Leticia la dejó sola, sería el titular, y serían el primo y el exmarido de Erika. Son las dos únicas personas que realmente podrían dar testimonio sobre este asunto, ¿vale? Bueno, aquí en estas imágenes que tenéis aquí, que estáis viendo, está el príncipe Filip a la izquierda, que está un poco entrecortado, y luego, en aquel momento, ¿no?, del tanatorio, del cementerio y tal, pues bueno, la reina Leticia abatida con su hermana Telma, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto en este vídeo. Sigo investigando una cosita que le dije ayer a Laura Rodríguez, sigo investigando una cosita, y cuando lo tenga matizado, ¿vale?, haré otro vídeo al respecto. Mientras tanto, prefiero no ampliar información hasta estar seguro de lo que comenté ayer. Dicho esto, Jaime Peña Fiel ha vuelto a poner de actualidad un tema que hace casi 20 años que se arrastra, el suicidio de Erika Ortiz, hermana de la reina Leticia. El drama supuso un punto de inflexión en la vida de Leticia. Sucedió el 7 de febrero de 2007, el novio de Erika, Roberto García, con cámara de la productora, en Globo Media, lo encontró sin vida en su cama, en el piso de soltera de Leticia, donde entonces residía su hermana pequeña. Erika se había separado hacía un año de su compañero, el escultor Antonio Vigo, padre de su única hija, Carla, prima mayor de Leonor, y que, bueno, ya hemos visto en algunos fotocall, y, bueno, más o menos es influencer, creo que es, ¿no? Bueno, Erika no pudo más, sufría depresión y murió por una ingesta masiva de barbitúrico, de estupefacientes, bueno, de insansiolíticos y demás. Según las crónicas de la época, dejaba una hija, Carla, de 6 años, Erika Ortiz Rocasolano, había estudiado bellas artes y trabajaba de directora de arte y decoradora para la productora de Emilio Aragón. Fijaros, ¿no? Haciendo programas para la sexta, había pedido la baja por depresión. Bueno, aquí la tenemos. Peñafiel, ahora 17 años después, afirma en YouTube que a Erika le causó la depresión, haber donado a sus óvulas, Leticia, para tener a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y después verse apartada por su hermana. Sigo diciendo, sigo diciendo que le fallan las cuentas. En ningún momento Sofía la llegó, o sea, creo que no la llegó a conocer. Estamos hablando de 17 años, que ni siquiera los tiene. Por eso digo que no dice toda la verdad Jaime Peñafiel, y está manipulando información que sabe que nadie se la va a desmentir. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más era? El tema de la donación de óvulos estoy investigando porque parece ser que la congelación de óvulos no lo hizo para Leticia, sino para sí misma porque tuvo algún tipo de problema médico. No sé si es que estuvo enferma, si estuvo mal o algo así, según me cuentan, pero tengo que corroborarlo. ¿Vale? Soy claro con vosotros. Entonces, la realidad es esa, que a lo mejor esos óvulos que le dio a su hermana fue porque realmente los tenía para ella, pero evidentemente, pues como hermana, mira, pues te dono esos dos óvulos para que tú puedas tener de tus hijas. Pero en ningún momento nadie nunca le ha acusado, en 17 años, le ha acusado a la reina Leticia de esta cosa tan grave que está haciendo Jaime Peñafiel, ¿no? Bueno, son dos personas que pueden haber dado esta versión a Peñafiel, las dos más próximas a Erika y que han quedado apartadas del círculo de Leticia, su primo David Roca Solano y el exmarido de Erika, Antonio Vigo. Incluso puede que Peñafiel, de oídas de por aquí y por allí, se haya montado su película y haya contado algo que no es. También os digo, es que ya vemos que la objetividad de Jaime Peñafiel con Leticia abunda por su ausencia, ¿no? Bueno, los dos son célebres por haber enfrentado, bueno, nos hemos metido sin querer en las camisetas que están muy bien y muy chulas. Bueno, como decía, son dos célebres por haberse enfrentado a los borbones. David con el libro Adiós Princesa donde culpa a Leticia del suicidio de Erika y Antonio que en el funeral de Erika se encaró a Juan Carlos a gritos y le escupió. Fijar hasta qué punto, ¿no? En el funeral de Erika se encaró a Juan Carlos a gritos y le escupió. Vosotros, vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, hijo de Pe, vosotros la habéis matado. Después, Leticia y su madre, Paloma Rocasolano, quisieron quitar a Antonio Vigo las custodias de Carla según explica David Rocasolano. Fijaros, ¿no? Hasta qué punto, bueno, este es Antonio Vigo, hasta qué punto se están haciendo acusaciones tan graves entre unos y otros, ¿no? Y este sería David Rocasolano con su libro Adiós Princesa, la firma del libro, ¿vale? Para el que no conociera su rostro. Atribuir el tema de los óvulos al suicidio de Erika es temerario por parte de Peña Fiel ya que David Rocasolano no lo explicó así en su libro. Es decir que realmente ya incluso yo quitaría a David Rocasolano como posible filtrador. Primer punto. Y segundo punto, si David Rocasolano tuviera esa información, ¿creéis que se le iba a regalar a Jaime Peña Fiel cuando él escribe el libro? Y además no iba a dar el consentimiento, que es lo que Jaime Peña Fiel hubiera querido, para dar más credibilidad a su relato. Lo dudo, ¿no? Bueno, un libro que hoy en día sigue siendo la única fuente fiable de aquel drama. En blau ha cedido a las páginas de Adiós Princesa que tratan del suicidio de Erika y esta es la verdadera historia de aquella desgracia. La hermana pequeña siempre había tenido problemas económicos, estudiante de bellas artes, casada con un escultor que entonces no vendía, ella trabajó vendiendo libros puerta a puerta, acabaron viviendo en un caserón sin agua caliente en Asturias con la pequeña Carla. Leticia le llenaba la nevera y la despensa. Seis meses antes de morir Erika, cuando tenía un sueldo digno en Globomedia y Antonio recibía becas y encargos para vivir de la escultura, se separaron, el detonante fue cuando él recibió una beca en Uruguay y Erika se negó a instalarse allí con la pequeña Carla. Los años de precariedad económica y de malas decisiones habían erosionado a la pareja y ahora viene la parte imputable a Leticia. Además, la presión mediática se le hacía insoportable a Erika y había agriado su carácter. Tras esa irasibilidad se agazapaba una profunda depresión que no supimos ver. Es lo único que ha dicho o que se le ha acusado por parte del primo David Rocasolano a la reina Leticia, que esa presión mediática le había venido en un momento duro, se le había juntado todo, problemas económicos, de separación y tal, con una niña pequeña que se había quedado sola en Asturias, no quería irse a Uruguay con su exmarido y evidentemente pues ahí se le junta todo. Pero no la está acusando de que la reina Leticia tuviera la culpa, no, la presión mediática porque se ha hecho reina, ¿qué culpa tenemos? Si yo me hago súper famoso y a mi hermano lo persiguen, pues yo no tengo la culpa. Directamente no tengo la culpa, indirectamente sí, pero estoy haciendo mi vida. Si me hago rey, me hago famoso, me hago futbolista, me hago lo que sea, pues yo no tengo la culpa tampoco, ¿no? Al final es una decisión que viene un poco sobrellevada y ya está, ¿no? Bueno, el primo sabe cómo fue todo en primera persona, se lo explicó la difunta Erika, estaba más insegura, más débil, más triste, me dijo que la situación se salía de madre, imaginé que por la presión mediática sobre ella y su hija, tras haberse separado de Antonio, me han dejado sola, David, me siento sola. Se refería a Leticia y son palabras textuales de Erika antes de fallecer. Supuse que tras reaparecer Erika en la prensa rosa había recibido alguna de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia y Erika no había sido capaz de mandarla a la mierda. La relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada, ya no se podía ni ver ninguna de las tres porque se quitó la vida. A veces me lo imagino, ellos, la familia real, habían expuesto a Erika a la voracidad mediática, a una vida vacía y sin intimidad y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla. A partir de entonces, el nombre de Erika se borró de nuestras conversaciones, sobre todo en presencia de Leticia, como si pudiera ofenderla o aflorar su culpabilidad. Si se tuvo que sentir culpable, yo la culpo por omisión. Leticia no tardó en autoabsolverse y culpar a otros. Digamos que el primo también incide en que quizá la reina Leticia por omisión tuvo la culpa de esa presión mediática, pero no la culpa de la muerte, del suicidio. Quiero dejarlo claro. Esta es la verdadera causa de la muerte de Erika. Ni óvulos, ni infertilidades, ni Peñafiel. La familia ha hablado que el resto calle. Yo me quedaría más con esta, pero también os digo una cosa. Nos falta la versión de Leticia. Yo siempre digo lo mismo. Si algo he aprendido en esto es que una versión no me sirve. Tenemos dos, la de Peñafiel y la del primo, pero la otra parte, en este caso la reina Leticia, yo no la tengo. Con lo cual me sigue faltando esa parte porque la gente cuenta las cosas a su manera. Como sabéis, el primo no se lleva bien con ella ya, con lo cual no tiene relación. Con lo cual me imagino que él habrá adornado un poquito la historia a su conveniencia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí en mis redes sociales nos vemos en el siguiente. Un saludo.